Antes de apuntarte al gimnasio, te hacen un test y te preguntan cosas como ¿qué es lo que está buscando aquí? Y tú, no sé, ¿la salida? ¿O qué máquina cree que va a utilizar más? ¿La de helados? Claro, de ahí vendrá la dieta del cucurucho, ¿no? Correr poco y comer mucho. Licereza, porque la vida no está hecha para contar calorías.